Hay una fecha clave hasta la que, por ahora, no veremos la foto entre Sánchez y Puigdemont. El gobierno de coalición de Pedro Sánchez apenas ha arrancado su legislatura para poder ser examinado. Sin embargo, el cómo han llegado a la Moncloa es lo que por ahora define a este gobierno. Un gobierno que no ha dudado en pactar con los partidos independentistas vascos y catalanes, accediendo a todo lo que les han exigido, a cambio de tan solo unos pocos escaños. La ley de amnistía ya ha iniciado su trámite parlamentario y puede que para la primavera sea una realidad. Se han creado, como exigían los independentistas, las comisiones de investigación en el Congreso. Han reconocido que existe la UFARE entre los jueces de nuestro país. Unos actos que para muchos españoles han supuesto una humillación para el Estado español. Aunque queda una última humillación, y es la de la foto de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, escenificando el triunfo independentista sobre el Estado opresor. La foto tiene una fecha que respetar. Sin embargo, esa foto no se ha producido, por ahora, debido a que Sánchez es consciente del precio político que puede suponer. Así que con las elecciones gallegas del 18 de febrero a la vuelta de la esquina, esa foto podría lastrar el resultado electoral del STEC, ya de por sí muy lejos de las expectativas en los sondeos para tener posibilidades de destronar al PP en la tierra de Feijóo. La tan ansiada foto que desea Puigdemont ya fue adelantada por el propio presidente del gobierno el pasado diciembre, cuando confesó en Moncloa que tendría encuentros tanto con Puigdemont como con Oriol Junqueras. Unas intenciones que fueron interrumpidas tan solo tres días después con el anuncio del adelanto electoral en Galicia por Alfonso Rueda. Desde el PP, pretenden sacar rédito de esa fotografía en el caso de que se produzca, para atacar los pactos y la amnistía de Sánchez y el independentismo, y hacer así de las elecciones gallegas una especie de primer plebiscito a los actos del PSOE. Y si la foto no se produce antes del 18 de febrero, tensarán la cuerda de Hunts esperando alguna salida de tono por parte de Puigdemont que daña aún más la imagen de Sánchez.